Hola, les comparto esta casa de 480 de ancho por 14 de largo para un terreno de 10 por 30. Para ingresar a la vivienda tenemos que atravesar un pasillo, ya que el área social da hacia el jardín posterior y se pensó para ser construida en etapas. En una primera etapa el baño, la cocina comedor y el estar, que serviría de dormitorio, y luego en una segunda etapa los dormitorios quedarían al frente. Una vez adentro nos recibe el estar con vistas al jardín y la cocina comedor. Lo interesante de este proyecto es que la cubierta se desprende de los muros en uno de sus lados para darle mayor amplitud y lograr que los espacios se sientan más amplios, ya que es un proyecto de bajo costo. Pasando por el pasillo lo primero que tenemos es el baño con una gran mesada de apoyo. El pasillo va a estar decorado por dos bibliotecas de guardado y una ventana que le da iluminación natural. Vamos a tener el dormitorio secundario y el dormitorio principal, ambos con vistas a los patios lateral y frontal. Esto los hacen muy luminosos, ventilados y amplios. También van a tener vestidor y escritorio. Por último, el proyecto va a tener una cochera descubierta, separada de los dormitorios por un muro de tablillas para darles mayor privacidad. No menos importante, vamos a tener el patio principal con espacio para tomar sol, jardín y piscina. Creo que para hacer un proyecto de bajo costo está muy bien diseñado por su volumetría, funcionalidad y espacialidad. ¿Ustedes cambiarían algo?